Tana, michelada Lager, Lager. Yo una michelada con hindi. Estamos en la palapa de mi chelada. Me traje mi hindiota aquí en la casa. Esa hay tira, ya estaré en la chelada. Una mía tengo mi hindiota ahí en la casa para irte a la otra. ¿Con acá o nomás? Normal. ¿Y tú, Pita? Ya lo pedí. ¿Qué quieres? Ah, bueno, yo quiero una michelada de... ¿de qué lo pediré? ¿De qué lo pediste tú? Yo de Lager. Ah, de Lager también. Sí, por favor. Sí, todos, todos. Los cinco con botana, por favor. Esa canción. Acá estamos, como Manuel quería, estando en un barcito por sus 40 días. Celebrando. Celebrando. A salud de don Manuel. Hay que... Así que ahorita que nos traigan la cheve ya brindamos y todo por don Manuel. Los 40 días. 40 días no parecen. Qué rápido. Así es. 10 días y 10 días del cuñado. Y te va a ir haciendo. Imagínense de mi mamá. ¿Cuántos años de mamá? Ya 11 años. 11 años. A los 11 años. No vino a traer. Bueno. Estamos acá. Como ven, el bar está bien lleno. Miren, miren, miren. Pero de trabajadores. Ya por nosotros va a salir la cantante ahí en el escenario. Ahora lo está bien. Que por nosotros se va a poner la cantante en el escenario. Sí, 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 sí. ¡Ale, pues!